A ver amigo Nicolás, Vázquez de la Cruz, el que le habla es su oficial de segunda, Castañeda Llanos Dorlaumer, actualmente, prestando servicio acá en la Comisión de Zorochuco, para hacer la entrega de su vehículo motocicleta de placa 99518M, en la cual, según denuncia, fue abortado el día 24 de noviembre del 2020, en la ciudad de Cajamarca, capturado el día 10 del presente, acá en la Comisión de Zorochuco, para hacerle de conocimiento que la Policía Nacional del Perú y la Comisaría de Zorochuco se encuentran siempre en alerta para contrarrestar todo acto delictivo que se pueda solicitar. ¿Está conforme, caballero? Conforme con la entrega, gracias a ustedes, a la Policía y a los médicos que ustedes hacen para dar seguridad a la ciudadanía y proteger los bienes patrimoniales de su estado. Les doy gracias y deseándoles muchos éxitos en su labor policial, así mismo también como personal. Gracias a todos los que trabajan aquí en Zorochuco, la Policía Nacional.